¡Suscríbete al canal! ¿No lo has visto por acá? No, no lo he visto tío, pero le puedo preguntar a mi papá Bueno, gracias Buenas tardes, ando buscando un ovillo ¿No lo has visto por acá? No, no señor Bueno, sigo para adelante pues Dale pues, lo siento Y desde la tierra mixteca Les traemos este cordial saludo De parte de sus amigos del Grupo Soberano Para todos los paisanos oaxaqueños Desde la cuna de las chirenas He, 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 he Y este es mi gusto pariente Y el que no le gusta mi gusto Tampoco me gusta su gusto Música Vengale, vengale Y no vengo a ver si puedo Sino porque puedo vengo Música 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 Música